Bienvenidos a este nuevo canal de Gameplays, este nuevo canal que me he abierto Formo parte de Desenganchados, que es otro canal de Youtube que tengo junto con un amigo Así que es el segundo canal que me abro ya, aunque este va a ir sobre Gameplays Y me voy a jugar un poco de todo, me gusta mucho jugar Y bueno, en principio este es el primer vídeo de una serie en el que me voy a pasar el modo individual de GTA Aunque voy a jugar a modos online, voy a jugar a muchos otros juegos, voy a intentar jugar un poco de todo Las series que van a ser en modo individual, pues intentaré comentar lo que va a suceder ¡Déjame! ¡Venme! 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 ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Estoy haciendo el llamado! Este, bueno, este va a ser el primer vídeo y voy a intentar hacer solo la historia principal Pero a partir de aquí vamos a ir decidiendo Bien, estoy hablando mucho y no me estoy enterando de lo que tengo que hacer Pulsa para ver la lista de contactos Vale, detonar para llamar Vale, se detona la bomba Y esta es la primera misión del GTA V Como muchos ya sabréis y para los que no, pues... Pues habéis podido comprar el GTA o no tenéis consola o puede ser suficientemente bueno Aquí os dejaré todo el modo historia para que podáis disfrutarlo Aunque sea viéndolo en vídeo Y por eso digo que... Vosotros vais a ser un poco los que decidáis Y si queréis que... Bueno, me pase según que misiones secundarias Hacia donde queréis que vaya encarada la historia Y por eso digo que no te vayas Y por eso digo que no te vayas No te vayas a mover ¡Ven a huir, hombre! ¡Date, me lo he sacado! ¡Ah! ¡Veis tu cara y te recordaré! Y por eso digo que no hay todo ¿Cómo te aseguras de que esto no es bueno? He visto a los que es malo ¡Es malo! ¡Es malo! ¡No es malo! ¡Elimino a la guardia! ¡F***! ¡No tienes que hacer eso! ¡Vamos a ir! ¡Tiene tiempo de griever después! Sí, tienes que verlo. ¡Mirad! ¡Soy enviando las encuestas! ¡Están en el timero! ¡Vamos a romperse! ¡Queенные! ¡No está en mi mamá! ¡Mirad! ¡Soy enviando las encuestas! ¡Sue en mi mamá! ¡Me estoy en mi mamá! ¡Vamos! 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 ¡Claro a los perros que te llamaron aquí! ¡Vamos a seguir adelante! ¡¿Qué es esto?! ¡Vamos! 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 ¡Los respondieron la falsa pregunta! ¡Vamos! ¿Qué diablos es esto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No habrá mucho tiempo con esto! ¡Vale! ¡Esto es malo! ¡La cosa es malo! ¡Tengo mi boleto! ¡Está claro abierto! ¡Aquí hay gano! ¡Vamos! 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 ¡Voy a la autora! ¡Suscríbete al coche! ¿Ves esa mierda? ¡Puedo poner la cara de la mierda en los ojos! ¿Ves eso? Sí, eres una verdadera maldita. ¡Puede ahí! ¡Déjame conducir a mi! ¡Vamos! 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 ¡A la helicóptero! ¡Más rápido que podamos caer el tren! ¡A la gana! ¡Dos ilegales! ¡Vamos de nuestra cara! ¡Está bien! ¡No han hecho este busque! ¡Venace! ¡Vengan en este lugar! ¡Vengan, vengan! ¡Voy a la derecha! ¡Voy a la derecha! ¡Mate el tren! ¿Tenéis bien? ¡Cómo! ¡Vamos! 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 ¡Mira el auto! ¡Bien! ¡Puedes ir de este camino! ¡No! ¡Ey! ¡Aquí con el plan! ¿¡Cuál? ¡Aquí con el plan! ¡Vamos! ¿Dónde está el barco? ¡Déjame! ¡Déjame verlo! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Quién le déjame! ¡Hebe! ¡Rant va a ser bien! ¡Tenemos que ir de ahí! ¡Déjame! ¡Jesús! ¡Key, tienes que ir de aquí! ¡No voy a dejar de ti, Mikey! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡No voy a morir! ¡No voy a morir! ¡No! ¡Mueve a mí, maldito! ¡Mierda, todos de ustedes! ¡Mierda, maldito maldito! ¡Muy paquilleros! ¡Estoy enodia aquí! ¡Si 승éjame! ¡Dios! ¡No! ¡Estoy en este caso! ¡¿Dónde está el arma?! ¡No lo sabes! ¡No lo sabes! ¡No se puede! ¡Llegués! ¡Volvete aquí, Ricky! ¡Llegués! ¡Llegués! ¡No, Dios mío! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vo! ¡Vo! ¿Qué es tu hijo, James? ¿Era un buen niño? ¿Era un buen niño? ¿Un buen niño? ¿Por qué? ¿Porque ha ayudado a los malditos? No, él se sienta en su a** todo el día, bebiendo drogando y cocinando mientras juega ese juego. Si esa es nuestra standard de bienes, no es por qué este país se ha robado. ¿Qué grande, Michael? ¿Qué es lo que me gusta? Hey. No tengo las ventajas que ese niño tiene. A la vez que yo era de su edad, ya he estado en la prisión dos veces. Yo robé bancos, me cobré, me cobré, me cobré, me cobré. Y tú consideras que los logros. Estas eran las oportunidades que yo tenía. Al menos, yo las tomé. ¿Y dónde estas oportunidades te traje, Michael? Ellos me traje de aquí. ¡F***** aquí! El fin de la calle. Con una gran casa y un niño sin gracia. Y estoy acostumbrado a hablar con ti pero nadie le da nada. Oh, estoy viviendo un sueño, bebé. Y ese sueño está f***** en este... ¡F***** f*****! Todas las horas. Creo que lo hice. Oh, bueno, creo que eso es todo lo que tenemos tiempo para. La misma hora de la semana. Yo creo que lo hice. Oh. Tengo que decirte, no estoy muy seguro de que esto está funcionando para mí. Hmm. Un sentido de que la futilidad es una parte vital del proceso. Embracenlo. Todo lo que digo. Todo lo que digo. Y empieza aquí uno de los juegos más grandes para mí de la última época de los videojuegos. Me encantan los GTA. Y bueno, por eso también he decidido empezar el canal con un vídeo de la serie que pienso terminar de Grand Theft Auto. ¡Suscríbete al canal! Yo sé solo cómo te sientes. Man, esto tiene que estar aquí en algún lugar. No, si no se escondieron en la sangre, tío. Otra producción de la maravilla de Davis. ¡F***** de ti! Hey, disculpe, hermano. ¿Puedes decirme dónde está el barco de la calle? No, hermano, no puedo. Man, ¿por qué te vas? En realidad, sí. Es esa casa ahí, con las escaleras de verde. Sí, bien de verlo, hermano. Agradezco. ¡Yos, niggas! ¡Yos niggas maloguistas de la ciudad! ¡Dándolo todo! Está todo el día igual esta gente La primera misión del juego Después del tutorial Nos dice que podemos cambiar a primera persona No me gusta mucho, me gusta más así Y aquí la tenemos Primera misión, robar un par de coches Bueno, un par de cochazos Madre mía Madre mía Vamos a intentar llegar con los menos golpes posibles Porque alguna hostia me voy a dar Cabrón, pensaba que giraba Alguna hostia me voy a dar Hombre, yo estoy bien Estoy en la escuela de tu mierda, chico Si quieres sumar esas cosas Hey, don't you, sí, 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 sí Hey, no, 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 no Esto significa que haya todo Hey, yo suelo con el suelo ¡Ok aquí, por el estudio! Venga, vamos a cruzar un estudio. He pegado a uno, pobrecito disfrazado. No me ni testaste. Creo que estamos llegando ya. Keep up, homie. Whatever, homie. Oh, shit, nigga. Oh, shit. Creo que a la izquierda dice... Pues decidete, cabrón. Joder. La de hostias que le estoy dando a esto. Ya que ya están pasando, homie. Es como si es una desgracia sin suerte, que este país de este país. Vamos, park. Hey, te también, homie. No, 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 no. Left, por la parque. Bien. Vamos a ir a la parque. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ir a la parque. No, no, no. Es que... Keep up, homie. Whatever you say. Whatever you say. It's happy picnic's on the beach. There's still a bit in the water. I'm gonna make a withdrawal, homie. The dumb motherfucker, that's the Union Depository. Joder. To get to the... To get 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 the... What are you going to slow down the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Oh, I ain't you sure that Joe works, dog. Oh, shit. Oh, shit. One time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my asses. No you don't. Oh, shit. This is the only one. Why don't they do that? No, no, no. Oh, shit. My that's what I did. Now, we did not stop. No, no. I don't have any time. You still don't stop. We've got enough. All right. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Vamos a dejar el coche por aquí, no, me he equivocado, me he equivocado y epa, aquí. ¡Escraal! 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 Bueno, voy a dejar aquí el primer video. Nos hemos pasado la misión tutorial y la primera misión del juego. Aquí termina por ahora el primer video de esta serie, espero que os guste, que me digáis qué juegos que es, que me digáis cómo queréis que encare esta historia. Y nos vemos en la próxima. ¡Escraal!